Las aves son organismos que siempre han llamado la atención del ser humano por su vistosidad, colorido y por su cercanía con los hombres. Desde muy antiguo, la pregunta que ha surgido de manera reiterada es ¿qué hacían las aves cuando no las veíamos? Preguntas del tipo ¿dónde van las aves? ¿por dónde pasan? ¿cuánto tiempo tardan en hacerlo? ¿cuánto viven? han podido ser resueltas mediante el anillamiento científico. Si tenemos varias aves posadas en un cable, resulta difícil distinguir individualmente unas de otras. Hace más de 100 años, el anillamiento científico surgió como una herramienta de individualización de las aves. Consiste en el marcaje de una ave viva mediante una niña metálica con un código alfanumérico único. El danés Hans Christian Mortensen observó en 1899 que en el jardín de su casa aparecían en un momento determinado del año unas aves que resultaron ser estorninos y se preguntó dónde pasaban el invierno. Diseñó una serie de etiquetas que colocó en las patas de los pájaros y posteriormente liberó. Tuvo la buena fortuna de que alguien en Alemania capturó una de las aves marcadas y le escribió una carta. Posteriormente se desarrollaron anillas de metal con códigos alfanuméricos muy similares a las utilizadas actualmente. En la actualidad conviven en España dos remites de anillas oficiales, anillas con remite Icona y anillas con remite Aranzadi. Están reconocidos por Euring, la Oficina Europea para la Gestión de los Anillamientos. En la actualidad se anillan en España unas 350.000 aves al año y las bases de datos que contiene la información tienen más de 6 millones de entradas relacionadas con el anillamiento. Después de capturar el ave viva mediante métodos no lesivos, se procede a su identificación. En España existen, dependiendo del momento del año, entre 350 y 500 especies de aves aproximadamente. Por tanto, identificarlas requiere unos conocimientos muy específicos teniendo en cuenta que se deben distinguir también sus fases juveniles, diferencias entre sexos, plumajes de invierno y reproductores, etc. Dependiendo de las dimensiones que tienen la pata de los pájaros, existen distintos tamaños de anillas para ellas. Son como las tallas de los zapatos. En los sistemas de tallas de anillas que se usan en España, éstas oscilan entre los 2 milímetros de diámetro, que llevaría un herrerillo, hasta los 27 milímetros con remache, que llevaría un quebrantahuesos. Una vez seleccionada la anilla adecuada al tamaño de la pata, se ajusta en torno a ésta usando unos alicates especiales llamados lamburnes. Estos tienen distintos orificios en función del tamaño de las anillas y las ajustan en torno a ellas igual que una pulsera. Las anillas son de metal, pero su peso es despreciable y las aves pueden llevarlas sin ningún tipo de problema a lo largo de toda su vida. De esta manera, una ave está individualizada y podemos realizar estudios concretos sobre ella. Estos estudios, originalmente encaminados a determinar las rutas migratorias de las especies, han ido complementándose con información concreta sobre determinadas poblaciones. Como por ejemplo, cuánto tiempo viven, qué estructura de clases de edad o sexo tiene cada una de ellas, cómo interaccionan entre sí los componentes de una población con otra, etc. El éxito de estos estudios depende de diversos factores. El esfuerzo que se realiza en el marcaje y recaptura de los individuos por parte de los anilladores. La tasa de recaptura de los mismos, que oscila entre las especies, pero que en general suele ser de un 1 por 1000 en paseriformes como los mosquiteros o los carriceros. Y superior al 60% en algunas especies grandes y muy reconocibles como pueden ser las cigüeñas. En la era tecnológica en la que vivimos, y tras la aparición de diversos mecanismos de individualización como los emisores de radio o de satélite, los geolocalizadores, etc., el anillamiento científico sigue revelándose como una de las técnicas imprescindibles y perfectamente compatibles con las tecnologías en cuanto a su relación calidad-precio. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.